Tu Resurrección Danos Señor tu paz Los discípulos volviendo de Maús Contaron lo que les había pasado Y cómo conocieron a Jesús Al partir el pan Y allí mientras hablaban de esto Jesús llegó y se presentó Y se puso en medio de ellos Cuando les nació Por tu Resurrección Danos Señor tu paz Todos se quedaron muy sorprendidos Creían que veían un fantasma Y él dijo ¿Por qué se asustan tanto? Mírenme soy yo Así les mostró sus pies y sus manos Y todos se alegraron al verlo Y él despidió amablemente Algo de comer Por tu Resurrección Danos Señor tu paz Esto fue todo lo que les dije Que la Escritura Que la Escritura iba a cumplirse El Mesías El Mesías debía padecer Y resucitar Y es en el nombre del Mesías Que se ha de aplicar el perdón Empezando por Jerusalén Debe dedicar Por tu Resurrección Danos Señor tu paz Las semanas probadoras Con estas coplas dan risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa